¿Qué tal? Muy buenos días, es un gusto saludarlos hoy jueves, ya mitad de mes, 15 de marzo del año 2012. Es momento de saber cómo están las condiciones climatológicas para este día aquí en la ciudad de Matamoros. En estos momentos tenemos como temperatura 21 centígrados, ya para lo que resta del día casado como temperatura máxima por la tarde, 29 grados, vientos en dirección al sur sureste, 31 kilómetros, el cielo soleado con humedad que estará generando del 73% y hasta el momento se registra un 20% en la probabilidad de lluvias. Ya para esta noche 21 grados es lo que se espera, vientos en dirección al sureste, 26 kilómetros por hora, estará presentando cielo parcialmente nublado y con humedad que estará generando del 89% y hasta el momento se registra un 20% en la probabilidad de lluvias. La salida del sol se presentó esta mañana a las 7 horas con 40 minutos y la puesta la estaremos esperando aproximadamente a las 19 horas con 38 minutos. Recuerden que esta es la primera parte de las condiciones climatológicas para la ciudad de Matamoros. En un momento más de regreso para comenzar con el clima para este fin de semana y también las condiciones actuales para el estado de Texas. Por lo pronto los invito de continuo con mucho más aquí en 10 Noticias.